Que huile mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Estamos en Call of Duty Mobile mis queridos confis Y pues bueno, el día de hoy señores estamos probando ya sea bien Lo que es el este de el Battle Royale que no se que pedo aquí Oh vale, si lo puedo abrir, pensé que no lo podía abrir Esto que es, oh chale, oh que recoge las cosas solo, vale, perfecto Pues estamos en el modo Battle Royale mis queridos confis Así de que, pues bueno, vamos a ver que tal nos va Oh no me, oh my god, una ametralladora Esto que es Aguanta que alguien viene Madre mía, madre mía Ok Y esto que pedo O sea ya lo luteé, luteé lo que traía Ok, traigo, traigo un lanzapapas No, es una escopeta de tambor, no A ver, supongo que me puedo trepar esta cosa, no Oh my god, que si me puedo trepar Vale, 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 vamos a ver acá de este lado Supongo que no hay nadie Quiero yo suponer que no hay nadie Ay, ay, uy, 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 uy Vale, muerto Ok Una acá A ver Pero bueno, bueno, bueno Eso que es cambio de ambientación No, 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 no Ay, perdón, es que apreté la X sin querer Confisa, apreté la X sin querer Ok Vale, muerto No sé qué fue eso ¿Qué fue eso? ¿Por qué está marcado ahí? Ah, son los drones Oh my god, oh granada Es que de verdad, a veces me da O sea, como pueden Me cago en todo, ya, ya sé qué es eso Ya sé qué es eso Ok, no, 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 no Algo así me imaginé Algo así me imaginé, confise Algo así me imaginé, la verdad, eh No me jodas, no me jodas Que me van a venir a seguir No me jodas, no me jodas Vámonos, vámonos, vámonos ¿Eso qué es? Oh, a ver ¿Cómo hago esto? Oh, my god Uh, no mames, wey Como pueden ver, confis De repente se me laguea Y no sé por qué La verdad De repente se me laguea ¿Qué es eso? Ah, esa es otra de las Ok, vale, 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 vale Aguanta que viene alguien Sí ¿Qué dices? Ay, me caigo Muy bien Vale, 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 vale Ok, nos vamos a curar Vale, perfecto Ya nos curamos Y avanzamos Ok Ya no traigo munición Vale Vale, perfecto Pues bueno, esta arma No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no le doy ¿Y no se muere? Corre, Chavid Corre, 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 corre No No, trae escopeta No, 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 no 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 Güey, la arma que yo traía Estaba más chida Confis Y ese güey ¿Por qué apareció ahí? What the fuck ¿Era un bot? O sea, digo No es que me sorprenda Que haya bots en el juego La verdad, eh No puede ser Uy, no puede ser Papayas de Celaya Obviamente prefiero esta Uy Uy, ya lo vi Madre mía Madre mía A ver, aguanta A ver Vamos a curarnos Madre mía Te curas con un botiquín toda la vida What the fuck Vale, pues necesito moverme para acá Supongo Quiero yo creer Quiero yo creer Que ya la gente Madre mía Se me están Se me Es que como que se laguea No porque el juego sea No porque mi computadora sea malo Porque el juego sea malo Sino siento que se me laguea Por la simple y sencilla razón De que tarda un poquito De que tarda un poquito En renderizar los gráficos Siento que por eso Más que nada se laguea No por otra cosa Ahí debe de haber alguien, eh Ahí está el helicóptero De hecho O sea, hasta me puedo barrer Y todo el pedo, eh Jejejeje O sea, hasta me puedo barrer Y todo el pedo, eh Vale, pues aquí estamos Dentro de la zona Y hay parkour, eh Ok Oh, chaleco nivel 3 Oh, ya vi uno What? Oh Demonios Ah, ya está Ponen su escudito Neta, ¿no le di? ¿Qué? ¿Qué? Vale, hay que Hay que movernos Chip terminal Is almost ready Si, ya sabía Ya sabía que iba a haber Gente aquí, eh O sea Iba a haber gente aquí Y encima de todo No estoy No estoy en la zona He, 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 he What the fuck What? Ok Creo que esta Ya lo vi O Ah, no Vale Uy, me cago en todo Este es un bot, wey Nah, wey Este es un maldito bot Esto es un maldito bot Jejeje Y yo creo que todos los que maté Eran unos malditos bots Wey Pues bueno mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este gameplay Señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo Recolino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegro a mi corazóncito Así de que Pues bueno mis queridos confis Muchísimas gracias Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el chavit Y hasta la próxima confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Recuerda que en twitter Estoy publicando Cuando estamos en directo Y los gameplays Que voy sirviendo Poco a poco Muy bien Así de que Pues bueno mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Muchísimas gracias confis Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye 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 Chau 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 Gracias.